Hola amigos, les voy a presentar esta caja acústica con dos subwoofers Ahí se ve dos subwoofers de 12 pulgadas de la marca Genius, serie y competición PRO La verdad está súper bien trabajada, es una caja acústica para escucharse diario, súper fuerte Ahorita nos van a hacer una prueba para ver que tal se escucha El port está muy bien trabajado, es un trabajo de Beto Ramírez de la ciudad de León Los subwoofers están alimentados por este amplificador Genius de la serie Galaxy Es de 2000W, ahí se alcanza a ver el modelo que es un G1 2000X1DG Es un amplificador de 2000W, ahorita vamos a hacer la prueba para ver que tal se escucha Me dicen que el carro sigue manteniendo el sistema eléctrico original Ahorita también vamos a echar un ojo a la batería para que la vean Y vamos a subirnos a ver que tal se escucha Como les decía la batería es la de agencia Todo el sistema eléctrico es la de agencia y ahora vamos a ver que tal se escucha Para mí le dejamos aquí la parte de dentro del loop Para que Beto lo prenda, para que te dé una idea de cómo se escucha este auto Vamos a subirnos a ver que tal se escucha Vamos a subirnos a ver que tal se escucha este auto Ahí está, que tal, que les pareció como se escuchó Vamos a preguntarle a Beto que nos platica un poquito de la configuración de este sistema Es un carro que puede utilizar cualquier persona de diario Es la batería de agencia, es un amplificador de 2000WRMS Dos bajos de 1500WRMS Y lo que tiene de particular es que es una caja con aeroports Por eso maneja muchísimo presión de aire Entonces, oye, para la gente que le gusta este tipo de equipos Con buen bajo Más o menos como cuanto le invertirían Un equipo como este que trae este auto Yo creo que este carro, todo el equipo completo no pasa de De unos 15 mil pesos por mucho Muy accesible, es un carro que se arma en 3 días por mucho Ahí está amigos, una inversión de unos 15 mil pesos en equipo En equipo con la mano de obra y todo ese rollo Pero se pueden lograr muy buenos resultados Con productos de una marca que está pegadota muy fuerte Que es Genius de Genius, aquí en México Saludos para los que les guste el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.